Música ¿Carlos? ¿Sí? Soy David, ¿qué tal? Encantado Pero es que no tengo media hora para ir y media hora para volver Oye, a ver si es que las oposiciones están quedando un poco grandes Pues, a lo mejor me están quedando... Eso ni en broma Los Ruiz Castañeda somos buenísimos notarios Tu abuelo fue el mejor Yo soy un buen notario y tú vas a ser un buen notario Y ahora voy a llamar a tu madre, que está al borde de un ataque de nervios Mi abuelo era notario y mi padre siguió con la tradición familiar Desde que recuerdo, todos los de mi familia, incluido... Tú y yo hemos dado por hecho que sería notario Pero últimamente empiezo a dudar si de verdad es lo que quiero ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien, ahora también parece que para aparcar se aplique la ley del más fuerte, ¿no? Bueno, la ley del más fuerte no lo sé Pero más avispada que tú sigues, Chávez Pues a ver si ustedes las organizan mejor Porque en la última que estuve más vale que me hubiese puesto una venda en los ojos toda la noche La tele antes? Ya decía yo que tu cara me suena Pero no seas fantasma, si esos programas no los ve a nadie ¿Tú qué sabes lo que yo he visto? Creo que nos estamos entendiendo bien, ¿no? Puede ser ¿Qué crees que puede aportar mi empresa a tu compañía? Bueno, espero de vosotros un trato muy cercano Muy cercano Mucho Ya viene la cervecita Gracias Por la cercanía Por la cercanía Creo que antes de nada deberíamos conocernos un poco más Por eso he personalizado el producto Vale, ¿qué quieres saber de mí? Tus gustos, por ejemplo Bueno, ahora estoy muy a gusta Vaya Pues yo creo que podría hacer que estuvieras mucho más a gusto Eso estaría bien ¿Quieres acompañarme? ¡No vamos! I don't think of you at all I wonder what you're up to Or how you're getting on No Phillip I don't think of you at all I don't think of you at all It's really helpful I think of you as a girlfriend